El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Maris Camarena, confirmó la asistencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación a Morelia, este miércoles para dar continuidad a los trabajos del Acuerdo por Michoacán. Para desahogar los comentarios de quienes he mencionado con la presencia del gobernador de Michoacán, el licenciado Jesús Reina y el licenciado Osorio Chong. El funcionario precisó que este miércoles no se firmará el documento debido a que el análisis y acopio de propuestas no han concluido. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Entre gritos, reclamos y expresiones de ira y dolor, detrás de rostros cubiertos, unos 100 pobladores de Aquila, Michoacán y municipios vecinos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, en Morelia, reclaman la liberación de los 45 presuntos guardias de autodefensa detenidos el miércoles anterior. ¡Justicia! ¡Quien es Aquila! ¡Justicia! Desde el obelisco a Lázaro Cárdenas, los familiares de presos en Veracruz y Morelia arribaron a Palacio de Gobierno, donde esperaban ser recibidos por el secretario de Gobierno. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. La liberación de 45 personas detenidas en Aquila, Michoacán, de las que permanecen apresadas 5 en Morelia y 40 en Veracruz, es la exigencia de habitantes de este municipio durante una protesta frente a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán. Estamos pidiendo la libertad de los presos políticos que tienen, el 5 tienen en Morelia y los demás los pasaron a Veracruz sin derecho a decir nada, están siendo torturados y el gobierno de Michoacán dice que no es problema, no es problema de Michoacán, dígan ustedes entonces de quién es el problema. Los inconformes, acompañados por integrantes de casas del estudiante Nicolaitas, acusaron la indolencia de las autoridades estatales ante la inseguridad que padece Aquila y por eso los habitantes se cubrieron sus rostros. Para Cuasar TV, Fátima Paz. El jueves de esta semana vence el término constitucional para que se defina la situación legal de los 5 presuntos guardias de autodefensa detenidos en Aquila, Michoacán, el miércoles pasado y recluidos en el Cerezo David Franco Rodríguez de Charo, Michoacán. Así lo señaló Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. El término constitucional de las 5 personas que están internas aquí en el Cerezo de Morelia, en el Cerezo David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, su plazo constitucional les vence el día jueves, todas las que solicitaron la duplicidad del término. Marco Vinicio Aguilera puntualizó que este martes a medianoche vence el término legal para que se determine la situación jurídica de los 40 detenidos que se encuentran en un penal de Veracruz, quienes podrían enfrentar cargos de delincuencia organizada. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Identificados los nueve cuerpos que el pasado sábado se encontraron en las inmediaciones del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, aseguró Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia. Si están ya identificadas en su mayoría, faltaba exclusivamente una confirmación nada más de dos identidades. Si bien al momento se presume que una de las víctimas puede ser originaria de Benito Juárez, la mayor parte de los fallecidos proviene de Tierra Caliente. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Como un simple formulismo, calificó el acuerdo por Michoacán la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Silvia Estrada Esquivel. Pusieramos que un acuerdo no es suficiente para sacar adelante al Estado, creo que es un esfuerzo de voluntades de todos los partidos políticos, el acuerdo es un simple formulismo. Sin embargo, la diputada local expresó que la Uri Negro tiene la disposición para llegar a convenios por bien del Estado. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. La reticencia del Partido de la Revolución Democrática a llegar a puntos convergentes rumbo al acuerdo por Michoacán, antes de celebrar su consejo político a inicios de septiembre, afectará en primera instancia a este instituto, aseguró Jaime Darío Seguera, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Pues le afecta al PRD, porque lo que va a mostrar es que no quieren hacer acuerdos. El legislador no descartó la posibilidad de firmar el documento sin la presencia de los PRDistas. Refirió que es necesario que los aurinegros se responsabilicen de los errores que cometieron y que forjaron la actual crisis de la entidad. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Poco más de mil procedimientos iniciados registra en este 2013 el Poder Ejecutivo en Michoacán, señaló José María Cáza, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este año tenemos en relación concretamente al Poder Ejecutivo arriba de las mil quejas y tenemos un registro de un 10% menos con respecto al año pasado. Sin embargo, el índice de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de estas quejas supera el 90% al día de hoy. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Un total de 90 empleados del Poder Ejecutivo en Michoacán recibirá capacitación para atender de forma más eficiente y apegada al respeto a los derechos humanos a la sociedad. En la apertura del curso sobre los procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, que se celebró este martes en Palacio de Gobierno, representantes estatales destacaron el papel que desempeñan los derechos humanos en el desarrollo de la sociedad. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Más de 40 puntos de acceso de atención ciudadana serán abiertos en el curso de la Administración Estatal a fin de descentralizar estos servicios. La mañana iniciamos en Ocampo, Angangueo, Nirimbo y Marabatío, que es la primera ruta de la apertura de oficinas de atención ciudadana. Juan Antonio Iztláhuatl Orihuela, director de Atención Ciudadana, mencionó que al trasladar parte de las funciones de la dependencia hacia algunos ayuntamientos, podrá mejorar la calidad de atención y fortalecer la presencia gubernamental. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.